muy buena gente bienvenidos a un capítulo más aquí en los planes 3 que recordar y nos quedemos por aquí que había un montón de nidos vale y tenemos que ir por aquí y vamos por aquí es donde tenemos que ir a ver qué que nos sale ahora a ver qué hay aquí no sé lo que ha cogido pero munición está muy bien no lo mira lo vale ahora sé que no estoy viendo visiones quién será y desaparece otra vez a no ser que me haya vuelto loco en tal caso seguiré hablando solo porque por aquí no hay nada a ver por aquí hay algo no vámonos hay que mirarlo todo muy bien no no te derrumbes que no puedo pasar que había una barrera invisible no me dejaba pasar vale vámonos que tenemos por ahí no sé lo que hay para y munición munición por ahí por aquí también esto me huele a un bicho grande o algo munición creo que estamos a tope no pues no estamos a tope no pues antes no sé de qué cojones ha cogido del baúl a ver vamos a ver si podemos coger más sí vale pues cogemos más me da miedito a centrarme por el medio bueno que sea lo que os quiera no a ver si te lo sabía el rejo gigante a este cangrejo se refería no a los pequeñitos disinfectio vale vale vamos a ir la pinza la pinza anga he quedado enganchado ahí no sé gast pasando ¡Venga! ¡Una pinza nena! ¡Ataca nena! ¿Me atacas o no me atacas? ¡Venga! ¡Vamos a hacer la pinza! ¡Vamos! ¡Hala! ¡No se me lo estoy! ¡Vamos! El caparazón de arriba ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vale! ¡Venga! ¡Has casi listo! ¡No! ¡Vale! ¡Otra vez! ¡Vale! ¡Vale! ¡Fájame esta! ¡No! ¡Vamos! 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 Ya estás casi lista Estás más duro que ninguno Tengo que rejos que he matado Vale Vamos Tenemos que le romper Vamos 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 está bien duro malga es que no se le rompe a ver, pone un poquito despacio pero corre tío, está contado vamos a coger esa munición vamos vamos a ver, sale de aquí vamos a ver si tenemos aquí munición joder, es lo que cuesta este monstruo de mierda vaya hostia que me acaba de arrear vaya, si te acabo de activar no, no me quedes aquí encerrado no venga ya, si te acabo de esquivar no nos dañe meras no nos dañe meras no nos dañe meras no carga mucho en cargar me ha acabado toda la munición que tenía y no le hemos superado venga algo raro pasa aquí algo raro pasa aquí algo raro algo raro algo raro que no he dejado salir de aquí vamos a cargar la ostia que te da vamos carga, cargas mucho en cargar tío vamos que manera de romperle esto va un poquito más rojo, ¿no? ¿vale? que ya está casi el caparazón destruido, ¿no? vaya, vaya, me acaba de arreglar otra vez cero sitio vamos 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 ¡Muérete ya, cabrón de mierda! ¡Muérete ya, tío! ¡Ya, trapes! ¡No, no me...! ¡Es que me deja ahí enganchado! ¡Vamos! ¡Muérete! ¡Venga! 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 ¡Venga, se le impide lo que esté costando esto! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Menos mal! ¡Madre mía de mi vida! ¡Vamos! 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 Hemos descongelado todo el hielo, pero qué demonios. Vale, fijaos, no puedo mover, a ver qué hay por aquí. Que necesito munición, pero urgente. Coroni, comando, ¿me recibe? Jefe, tenemos que hablar. Las cosas aquí se están poniendo muy raras. Coroni, responda. ¿Me oye alguien? ¿Esto qué es? Componentes. Pero munición no me da. ¿Por aquí hay algo? Por aquí no hay nada. A ver, vamos a entrar aquí. Menos mal que mejoré la pistola. ¿Y quién habría construido esto? A ver, a ver qué hay por aquí. Aquí no hay nada. ¡Guau, guau, guau! Mira, aquí hay cositas. Ah, disparamos. Es mejor que disparemos porque vamos. Y por aquí... No hay nada más. No hay nada más. Vamos para adelante. Como los de Alicante. Mira, aquí tenemos más. Coger este. Mira, este está más muerto que el Klamo Hama. Venga. Subimos. Ojo, ojo, ojito, ojito. A ver. Ha sido eso. Muertos. No puedo hacer nada. Están atrapados aquí conmigo. Repito. Código rojo. Solicitamos asistencia. Hace tres semanas que no sabemos nada de morir. Y atrapados, sí. Muertos. Nos escucha alguien. Oh, wow. Muertos. Muertos. No. Nos vamos. Otra vez. Ahí. ¿Qué coño eras tú, tío? Un bicho nuevo. Aquí tenemos cositas. Coge esto. Policción. Menos mal. A ver, carga la escopeta. Y el fusil. Verdad. Pero aquí no hay nada más. Aquí no hay nada más. Vamos, vamos. A ver, a ver, a ver. Vale, vamos. A ver, ¿qué hay por aquí? Baje. Otro. ¿Qué eres tú, qué eres tú? Jabonazo. ¿De dónde salís vosotros? Ahí hay otro. Vale. Aquí hay otro. No lo dejéis en paz, hombre. ¿Dónde vas tú? Ven aquí. Vamos. Por aquí no hay nada más. Vamos por aquí. Venga, seguimos por aquí. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Aquí hay gente muerta. A ver, activamos esto. Comenzando protocolo de iniciación. Ya, apagamos las luces. No apague las luces, cabrones. Secuencia de arranque, inprogreso. Mala música. Mala música. Secuencia de arranque del generador, completada. Generador activado. Vamos por aquí. ¿Eh? Wow. Ahí quieto. Había otro. Cuidado. Aquí hay más. ¿Hay que más? Fuera. Fuera. Fuera de mi camino. Me siento por aquí. Mátalo, mátalo. Vamos a activar esto. A ver qué hay por aquí. No, a la bueno hay. Lo he dicho yo. Vale. Se mueven muy rápido. Otro. Vamos a coger estos. No. A ver, déjame en paz. Corréis mucho. Desgraciados. Cambiamos. Ahí. Coge. Coge. Vale. Muy bien. Vámonos. Y esto es otra puerta. Y esto es otra puerta. Estamos dentro. Ahora, seguimos un poco más. A ver, a ver qué hay por aquí. A ver qué hay por aquí. Qué bichos hay nuevos. Otro acrid. Otro acrid nuevos tenemos. Aquí hay algo más. No. Estás muy, pero que muy muerto. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Ejecutando análisis de la contención. ¿Qué es? Agradecemos su cooperación. Por favor, recuerden informar de forma en que se vayan a hacer. Vale, vale. Me había asustado. Que pasen un buen día. Aquí, ¿qué hay? Aquí creo que hay algo para coger. Este va a ser uno de esos días. Bueno, coge esto. Componentes. A ver, dejadme en paz, ¿eh? Mira. Vamos a coger eso por ahí. Cogemos esto. Coge. Coge. Coge el otro. Vale, vámonos. Vamos a activar esto. Un garaje cerrado. Un garaje cerrado. Vale, tenemos que ir por ahí. Esto. Que activamos esto. A ver. Tenemos que ir por aquí. Sí, tenemos que ir por aquí. A ver, munición. Vamos a dispararle. Vale. Munición. Ojalá. Muy bien. Nada más. Por aquí. Entremos. Vamos. Vamos. no me asustéis no me asuste y vale cogemos esto un registro de audio quiero dejar constancia de esto aquí pasa algo y el mando por aquí igual eso que era y sólo era eso un vistazo a los demás y nuevo y todos los que se llaman aquí vamos por aquí estamos por aquí y que está ahí queda ¿Qué? ¿Alguno más? ¡Uy, ¿hay alguno más? Sí, 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 sí Aquí hay alguno más Venga ¿Más? ¿Hay más por aquí? Aquí hay cositas Este es de texto Este tengo que abrirlo Para que lo leáis atrás vamos bueno, aquí estamos dentro mira, ¿esto qué es? un bicho nuevo, un bicho nuevo un bicho nuevo era aquí quedan nada más cositas coge, coge cógelo todo y aquí más cosas ¡wow! qué susto me da el cabrón qué susto me acaba de dar ahí lo tenemos ¡canzómate! este muerto vamos a matar a este también así puedo muy bien ahí viene otro ¡cómate! muy bien pues bueno chicos ya que hemos matado a tres nuevos acrits los vamos a ir dejando por aquí un saludo a todos y hasta la próxima y si queréis darle un like o suscribiros lo dicho un saludo a todos y hasta la próxima ¡chao!